HI-93-414 El medidor de turbiedad y cloro HI-93-414 se suministra entre otros accesorios con set de cubetas de vidrio, paños de limpieza y set de estándares de calibración, todo en un práctico maletín de transporte. Para la correcta operación del equipo requiere de los siguientes elementos, soluciones estándares de turbiedad, cubetas de vidrio, paño de limpieza, agua destilada. Procedimiento de calibración de turbiedad El turbidímetro y colorímetro HI-93-414 se suministra con cuatro estándares AMCO de menos 0.1 Ntu, 15 Ntu, 100 Ntu, 750 Ntu. Encendemos el equipo desde la tecla ON-OFF. Cuando la pantalla muestre la línea segmentada, el instrumento está preparado. Con la tecla RANGE, seleccione el parámetro de turbiedad. Pulse y mantenga CAL durante tres segundos para entrar al modo de calibración. El display mostrará CAL P1. Insertar la celda de calibración de menos 0.10 Ntu, previamente limpia y seca, utilizando un paño. Ponga la cubeta en el cortacelda del equipo, alineando la marca de la cubeta con la del equipo. Cierra la tapa y pulse la tecla RANGE. La pantalla mostrará la línea segmentada parpadeando. A continuación, aparecerá en pantalla CAL P2 y el segundo estándar, sugerido de 15 Ntu. Y la palabra RANGE parpadeará en pantalla. Inserte la cubeta de 15 Ntu, previamente limpia y seca, utilizando un paño. Ponga la cubeta en el cortaceldas del equipo, alineando la marca de la cubeta con la del equipo. Cierra la tapa y pulse la tecla RANGE. La pantalla mostrará la línea segmentada parpadeando. A continuación, aparecerá en pantalla CAL P3 y el tercer estándar sugerido de 100 Ntu. Y la palabra RANGE parpadeará en pantalla. Nota, en este momento si desea salir de la calibración, pulse simultáneamente las teclas CAL y RCL. Así el instrumento memorizará los dos puntos de calibración, de menos 0.1 y 15 Ntu. El instrumento volverá al modo de medición. Retire la cubeta de 15 Ntu e inserte la cubeta de 100 Ntu, previamente limpia y seca, utilizando un paño. Coloque la cubeta en el cortaceldas del equipo, alineando la marca de la cubeta con la del equipo. Cierra la tapa y pulse la tecla RANGE. La pantalla mostrará la línea segmentada parpadeando. Y a continuación, aparecerá en pantalla P4 y el cuarto estándar sugerido de 750 Ntu. Y la palabra RANGE parpadeará en pantalla. Nota, en este momento si desea salir de la calibración, pulse las teclas CAL y RCL. Así el instrumento memorizará los tres puntos de calibración, de menos 0.1, 15 Ntu y 100 Ntu. El instrumento volverá al modo de medición e inserte la cubeta de 750 Ntu, previamente limpia y seca, utilizando un paño. Ponga la cubeta en el cortaceldas del equipo, alineando la marca de la cubeta con la del equipo. Cierra la tapa y pulse la tecla RANGE. La pantalla mostrará la línea segmentada parpadeando. En este momento la calibración a cuatro puntos ha finalizado y los datos fueron almacenados. En pantalla aparecerá un mensaje de STORP y el equipo vuelve automáticamente al modo de medición. A partir de este momento el instrumento está calibrado y listo para ser utilizado. Procedimiento de medición de turbiedad. Encendemos el equipo desde la tecla ON-OFF. Cuando el instrumento muestre la línea segmentada, el instrumento está listo para medir. Selecciona el modo normal de medición o el modo AVG. De promediación pulsando la tecla AVG. Si esta opción es elegida, esta aparecerá en pantalla. En el modo normal una lectura es tomada luego de 10 segundos de medición. En el modo AVG, de promediación, el instrumento toma 10 lecturas en el periodo de 20 segundos de medición, mostrando al final de los 20 segundos el resultado del promedio de las 10 mediciones. Para medir una muestra, tome 10 ml de muestra llenando hasta la marca. Coloque la tapa y limpie la cubeta con un paño. Coloque la celda en el portaceldas del equipo, alineando la marca de la celda con la del equipo. Cierre la tapa y pulse la tecla READ. La pantalla mostrará la línea segmentada parpadeando. Al final de la medición, el instrumento mostrará el resultado directamente en NTO. Procedimiento de calibración de cloro. Para calibrar cloro libre o cloro total del equipo HI93-414, se debe utilizar las soluciones estándar suministradas. No calibre el instrumento con soluciones estándar diferentes a los estándares Caltech de HANA. Caso contrario, se obtendrán resultados erróneos. Encienda el medidor pulsando la tecla ON-OFF. Asegúrese de que el instrumento está en el rango de cloro libre o total, el que desea utilizar. Pulse RANTS para seleccionar el rango deseado. Cuando aparezca la línea segmentada en el LCD, el instrumento está listo. La hora actual se mostrará en el LCD secundario. El indicador 0 parpadeará en el LCD. Pulse y mantenga Caltech durante 3 segundos para entrar en calibración. El LCD mostrará el indicador CAL y el parámetro para el que se realizará la calibración. Coloque la cubeta A del estándar Caltech en la célula de medición. Y asegúrese de que la marca de la cubeta esté alineada con la marca en la parte superior del instrumento. Cierre la tapa. Y pulse 0 ABG. El LCD mostrará guiones parpadeantes y el ícono de medición durante la medición del 0. Al final, en la medición del 0, el display mostrará 0,0. El indicador RIAT parpadeará. Retire la cubeta. Coloque la cubeta B del estándar Caltech en la celda de medición. Asegúrese de que la marca de la cubeta esté alineada con la marca en la parte superior del instrumento. Cierre la tapa y pulse RIAT Timer. El instrumento mostrará guiones parpadeantes y el ícono de medición durante la medición. Al final, el valor del estándar Caltech 1.00 mg por litro se muestra en el display durante un segundo. Y a continuación, Store. Para confirmar que los datos de la nueva calibración han sido aceptados. El medidor entra automáticamente en modo de medición. Procedimiento de medición de cloro. Si desea utilizar la función para determinar cloro libre o cloro total, seleccionar pulsando la tecla RANGE una vez en el modo cloro libre. Llene una cubeta limpia y seca con 10 ml de la muestra hasta la marca. Teniendo cuidado de sujetar la cubeta por la parte superior. Ponga la tapa. Limpia la cubeta minuciosamente con un paño sin pelusa para eliminar huellas dactilares, suciedad o manchas de agua. Coloque la cubeta en el instrumento. Alíñe la marca de la cubeta con el signo en la parte superior del instrumento y cierre la tapa. Pulse la tecla 0 ABG. Los guiones parpadearán en el LCD primario. Luego, el display mostrará 0.0. Retire la cubeta del instrumento. Quite la tapa. Añada el contenido de un paquete del reactivo específico para el test. Podemos utilizar el reactivo HI93701-0 para cloro libre o el HI93711-0 para el caso de medición de cloro total. Ponga la tapa y agite suavemente durante 20 segundos. Vuelva a colocar la cubeta del portaceldas de medición y asegúrese de que la marca en el vidrio coincida con la marca en la parte superior del instrumento. Cierra la tapa. Mantenga READ TIME pulsado durante 3 segundos. El display mostrará el reloj parpadeante y la cuenta regresiva previa a la medición. En el caso de medir cloro libre, el cronómetro marca 1 minuto de forma regresiva. En el caso de análisis de cloro total, el cronómetro contará 2 minutos y medio de forma regresiva. Luego, el instrumento muestra directamente en el display la concentración en miligramos por litro, unidad equivalente a ppm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!